Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón, pasa nena salvaje que se le compade con ese culón Encima rebota, me bota mi blon, malo que quiero que mueva el chapón Y me baje de espalda, rebota en tu nalga, me trepe de encima con ese culón Flow, criminal, ese que parece es pelicular, paliva resuelta con la crítica Criminal, ese culo pa' darle matriculada, por ti le tatuó a la manipulada Criminal, 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 súbele la nota contra abajo pa' estar crítica Criminal, criminal, lo puedo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Y entonces, yo me sube encima ese piquete, ponme la tarifa que va a mil como Peter Pompom Hasta abajo vamos a reventar casete, si no hay perreo no se mete Quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro, está caliente y al dentro la desayuno Esa lady como, duro, da vueltas de campana como cinturón de YouTube Por eso, ma, lo que voy a enfermar es que no sé lo que me da cuando te veo pasar Se me anula la vista y me vuelto hasta respirar Cuando te veo la pista pa' ahí me tienen que sacar Como se luce, cuando te veo la pista pa' ahí me tienen que sacar Como se luce, le vine pa' Argentina, el pizza me manda y amarras Flow, criminal, esa tía parece es pelicular, al pariva resuelta con la crítica Que, que, criminal, ese culo pa' darle matriculada, mordile, tatuada, la mano y volada Que, que, criminal, que, criminal, sube de la nota al contrabajo pa' ser a criticar Que, que, criminal, que, criminal, la mueva hasta abajo y a la cosa se va a criticar Empata, hoy quiero hasta la cata, subándole la nota como frica pa' empata Pa, 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 hoy quiero hasta la cata, mirando la colita pa' que va de que se trata Dale, 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 tú, pa' que te rebuena Le vine a dejar marca como un tonto ajena Una tana pide, mmm, ella me dice na' Yo le voy a dar pum, pum, pum pa' afuera Cala llena buma, pp, con patín como , tu suela nos arriba, tu patín dura-sé Tu flama están dop, que yo pierdo la costura , y si viene con tu amiga pues le damo a las 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 , 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Te le damo a las 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3... Tú le damo a las 2 , me SUBA encima , se piquen de pom- Pom Por hola hasta arriba , que pa' mil ? como Peter Ponga, hasta abajo,ани, REVENTA AL CASETTE ¡Eh!, SI NO TI PERREO NO SUS MEDO ! QUIERE, QUIERE, QUIERE DURO ? LA GLOMOS PA LO OSCURAS Está caliente y al dente la desayuno, esa lady como tú La vuelta de campana como Saturno de YouTube Por eso, ma, lo que voy a enfermar es que no sé lo que me da Cuando te veo pasar, se me anula la víctima y vuelo hasta respirar Cuando te veo la pista pa' ahí me tienen que sacar Criminal, esa tía parece película, el party va a respetar con la crítica Criminal, ese culo pa' darle matriculada, mordile tatuado a la mandíbula Criminal, criminal, si huele la nota al contrabajo pasa a criticar Criminal, criminal, como va hasta abajo y a la cosa se va a criticar Empata, hoy quiero talacata, subándole la nota como frica pambata Empata, empata, hoy quiero talacata, meneando la colita pa' que van de que se truta Dale, 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 tú, pa' que te rebuena, le vine a dejar marca como un tato ajena La gana pide, mmm, ella es mi cena, yo le voy a dar pum, 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 pum pa' afuera La sala llena, humo, bebé, con patín como él, tú pa' la nota arriba de un patín durazel Y tu dama está tan dura que yo pierdo la cortura y si viene con tu amiga, pues le damos a la tres 3, 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 3 Gracias.